Gracias a su perseverancia por hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad visual, Jenko Sarcamacho logró hacer justicia. Tras conseguir un fallo favorable, pudo regresar con su fiel perro guía al supermercado del que hace tres años le prohibieron el ingreso, argumentando que no estaba permitido el acceso de animales. Hoy, junto a su amigo, también invidente, pudo hacer sus compras sin ninguna restricción. Después de un largo proceso, el Tribunal Constitucional declaró fundado el amparo interpuesto por Jen, disponiendo que se permita el libre acceso de las personas con discapacidad visual a este supermercado en compañía de sus perros guías. Solamente en el Perú, lastimosamente, hubo esta restricción, pero que creo que el Tribunal Constitucional nos ha resarcido y esto que sea un ejemplo para todas las instituciones públicas y privadas de uso público que nos impiden aún ingresar a sus instalaciones. Estamos contentos porque es normal, o sea, somos clientes común y cualquiera, que podemos ingresar ahora sin ninguna dificultad. Según cuenta Jen, cuando ocurrió el incidente en el supermercado, explicó al personal encargado de su discapacidad, a fin que se permita el ingreso de su CAN, pero esto fue negado pese a que las leyes internacionales lo amparan. Por su parte, el establecimiento apeló a la demanda argumentando que el ingreso de los animales va en contra de las reglas de estalubridad. Ante todo somos seres humanos, con virtudes y defectos como cualquiera, pero para nuestra movilidad y desplazamiento hemos optado por un perro guía. Como otra persona opta por un bastón, otros optan por una silla de ruedas, otros necesitan una muleta. Nosotros, los ciegos que usamos perro guía, necesitamos un animal de asistencia. Pese a lo difícil que se pueda tornar la vida para una persona con discapacidad, Jen ha aprendido a ser feliz y parte de esta felicidad se la debe a Cavi, que para ella es el ángel que la cuida y guía sus pasos.